¡Buenos y frescos días, Ciudad de México! Pues, ustedes se preguntarán, aunque no están viendo la hora, pero apenas van a dar las 8 de la mañana y yo ya estoy bañado, manejando, en medio del tráfico. ¡Godín! Cosa que normalmente yo no tengo por qué hacerlo. Pero bueno, el motivo de eso es porque hoy voy a la sesión de fotos de Bule Bule el Show. No había de otra más que bañarse, salir temprano y por eso tengo esta cara de destrucción y parece que estoy como, no sé, parece que me va a dar gripa. Aparte de eso, hace unos días grabé un video en un parque justo en el mero sol y no sé por qué solo se me hizo como una franja aquí que me quemó y justo hoy decidió como empezarse a caer la piel muerta. No se ve tanto porque me atasqué de crema. Pues, ¿por qué no? Hoy es el día. Sé que ustedes no solo han notado eso. También estoy mutando. También estoy mutando. Me estoy convirtiendo en un unicornio. ¡Vean esto! O sea, esto es un caso especial para la humanidad, para la ciencia. Chico de chinos con barba y ojos grandes se convierte en unicornio. Está bien, lo aceptaré. Les estoy mintiendo. ¡Me está saliendo un grano! Como si tuviera 15 años y pues, bueno, tener que taparlo con maquillaje, Photoshop o no sé qué cosa o ponerme una estampa en la cara para que, pues, me vea decente, me vea presentable. Así que acompáñenme a esta trágica historia de hoy a ver si supero las adversidades de la adolescencia o post-adolescencia y, pues, a ver qué hacemos ahí en la sesión de fotos. Seguro va a estar divertido y espero lograrlo porque hay un tráfico asqueroso. ¡Santa Beyoncé! ¡Ayúdame a llegar! Es importante rezarle a Beyoncé o, si no rezarle a Beyoncé, como tener en la cabeza esta pregunta constante de decir, ¿qué estaría haciendo Beyoncé en este caso? Probablemente yo hubiera pedido un hotel cercano a la sesión de fotos. O hubiera llegado un helicóptero o algo así. ¿Por qué, pues? ¿Por qué no? Pero, pues, no creo que eso esté dentro de mis posibilidades. Y por lo menos, por lo menos, sí voy a subirme al segundo piso de periférico porque no hay de otra, si no, no llegas en esta ciudad. Pero, bueno, aquí vamos. ¡Qué sensualidad! ¡Ya, morirte! Lo haces súper bien, ¿eh? ¿Estás tomando píjalo? ¡Claro! Lo haces tan bien. Se me costó muy impresionante. Estoy grabando, eh. Ten cuidado con lo que digas. Puedo usarlo en tu contra. ¡Gracias! ¡Puedo usarlo en tu contra. ¡Ah, yo no le voy a ir! ¡Yum! ¿Esto es parte de tu dieta, Jerry? Sí, son... ¿Te lo mandó el nutriólogo? Son de avena. Pero muy mal que no pediste tu proteína, tu tocino... No, esto ya tiene. Una sachichita. Después de los pancakes. Oye, los sacos tienen nombre, ya perdí el mío. ¡Ay, bebé! Me recordó que en la primera te bordaban tu nombrecito para que no se te perdieran nada. Incluso está en el calzón. No, eso no me pasó. Yo me perdí el calzón. Ya quedó el shooting de las fotos de Bule Bule Show. ¡Yay! Como pudieron ver, la locación es perfecta para la época. Todo me encantó. Así que estén pendientes porque regresamos los miércoles a las 8 y media en el Teatro Shola. Y los que ya vieron Bule Bule Show saben que es un show donde se van a divertir muchísimo. Y los que no lo han visto, pues ¿qué esperan? Compran ya sus boletos. Ahí los esperamos. Bye.